Esta canción es para las damas, pero los hombres también la escuchen, para que aprendan No siempre fuerte tienes que tirar, a veces no es lo correcto, no A veces debes darle un poco de amor, unos besitos también, oh sí A veces estrujala así, a veces lo debes pedir, a veces tienes que decir Voy a tirarte, suavemente, voy a hacerlo gentilmente Voy a montarte, dulcemente, voy a cogerte, discretamente Después sorprendela con unas flores, resiste un poco más cuando la adores Creo que tengo algo en mi nariz, me lo sacas por favor, eso es un puto equipo ¿Cómo quieres coger? Así me duele la columna, no me gusta pero lo haré por ti ¿Qué quieres comer? Yo no cocino pero pa' eso está el delivery Después te voy a amar completamente, te voy a follar discretamente Te voy a sacudir completamente, hasta voltear tus ojos Tus ojos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!